Bueno, vamos ahora a ver un nacimiento muy bonito. Cada persona pone su Belén, ama extradición y además del árbol, claro que sí. Hay personas que solamente le gusta poner lo que es el Belén, el nacimiento de Jesús, aunque también el árbol queda muy bonito, muy navideño, luego también tiene un Papá Noel, la verdad es que hay casas decoradas tan bonitas, incluso hay concursos de Belén en todos sitios y yo he visto Belén precioso. Pero uno de los que no había visto y lo tenía muy cerca también de casa y de aquí de la tele es el de la casa de Doña Remedios del Río. Bueno, me ha encantado porque la verdad es que representa mucho a ella, porque ella es la alegría siempre de todo, tiene esa energía, esa fuerza y lo podemos ver en su Belén porque ha hecho, bueno, realmente con el nacimiento como tiene que ser, porque nace Jesús una fiesta, claro, y lo ha hecho representando como una feria, con Noria, con Tío Vivo, bueno, es precioso, tampoco falta Papá Noel, claro que no, que va en globo desde ahí del Belén para ver al niño Jesús. Y bueno, hay tantas cosas bonitas e interesantes que ver en esta época, la nieve, ¿verdad?, representativa también del invierno, los niños jugando, bueno, y por supuesto las figuras del Belén, que en esta ocasión está representada por amigos de Doña Remedios, por claro, por Remedios por su puesta a la cabeza y luego sus amigos más cercanos y bueno, incluso las ovejitas representan a sus nietos. Bueno, no han dicho que nosotros también estamos ahí, con estas ovejitas que son muy especiales para ella, que son blancas con las ovejitas en negra y bueno, que nos falta un detalle en este nacimiento, en este Belén, que ha montado Doña Remedios del Río. Yo creo que mejor que lo veamos y ella nos va contando, pues nos va mostrando también la figura. La ha hecho ella misma, ella lo ha hecho, ha montado pieza por pieza, ahí con sus motorcitos, con sus cosas para que todo gire, la música y todo. Bueno, realmente una feria por el nacimiento de Jesús. Bueno, mencionaba también, pues lo que es la tradición, cuando se monta el árbol, cuando hay que montar el Belén, lo que representa la Virgen de la Esperanza, que claro, cuando estaba la Virgen embarazada, de buena esperanza, ¿verdad? Y bueno, pues todas estas cositas, estas historias que ella nos la cuenta también y que son tan bonitas. Bueno, yo en mi casa también he puesto mi Belén, he puesto mi nacimiento, también representando pues también lo que es el nacimiento de Jesús. Y bueno, pues que cada uno, ¿verdad? Como la imaginación le dé, lo que le dé su imaginación, lo que puede recordar y estas tradiciones que son precisamente para eso, para que no nos olvidemos, para que sigamos con nuestra religión, con nuestros conocimientos y todo lo que a lo mejor la enseñanza que nos han transmitido, pues tanto nuestros padres como también hemos vivido por nosotros mismos. Bueno, pues la verdad es que siempre es importante tener fe en la vida, pedirle también a lo que creamos, ¿no? Cada uno con su religión, no queremos implantarle nada a nadie, ¿no? Cada uno con su creencia, con su religión, pues hay que hacerlo, ¿no? Fijaros que hay lo yoista, por ejemplo, que le dan la gracia al sol, que le dan esos buenos días, que le piden al sol, otro le piden a las estrellas, ¿no? Cuando sale el primer lucero, ¿no? Que se le pide también. Bueno, pues cada uno con su creencia, pues hay que tener fe, hay que tener fe en la vida, en todo, y pedir y tener esa alegría, esa sonrisa y mantener esas tradiciones. Bueno, pues vamos a ver ya este Belén tan bonito que ha montado Doña Remedio del Río, en su casa nos recibe ella misma, y la verdad es que le doy la enhorabuena por tener esa energía y porque siga manteniéndola también año tras año, y que siga tan genial que nosotros también la veamos. Así que os dejamos con este Belén tan bonito, tan representativo y tan alegre. Todos los años hago un Belén en que yo pienso que, como todos los años nace, pues cada año tiene que ver todas las cosas nuevas que se han montado. Entonces pienso que cuando nace, pues verá un parque de atracciones, verá todo lo que es moderno, pero luego, como es humilde y viene a nacer humildemente, pues después de ver todo, termina en su gruta, que ahí está, vendrá, está en Los Ángeles para ayudarle a San José y a la Virgen, también está la Guardia Civil para que no pase nada, tú has visto que tengo un retén de Guardia Civil vigilando el portal, porque nunca se sabe lo que va a pasar, y la verdad es que a mis nietos, y ya van creciendo, le hace mucha ilusión venir a ver este nacimiento, y en el fondo, a mí me hace mucha, mucha ilusión. O sea, yo sigo la tradición que había en mi casa, que el 8 de diciembre tiene que estar puesto en nacimiento. O sea, el árbol se pone a final de noviembre, primero de diciembre, que tengo un árbol muy bonito, habréis visto, y luego ya, el día de la Inmaculada Concepción, el nacimiento tiene que estar puesto porque es como si ya se hubiese concebido el niño. Entonces, tiene que pasar por estos días y pasar también mañana 18, que es la Virgen de la Esperanza, pero la gente no se da cuenta que esperanza significa que está esperando, o sea, es cuando la Virgen está embarazada esperando en sus últimas semanas. Hay muchos que le llaman también María de la O, y se llama María de la O porque todos los salmos de ese día empiezan por O Santísima o Piadosísima, y son las dos acepciones, o la Virgen de la Esperanza, que entonces todos esperamos, ella espera al niño, y nosotros esperamos lo que nos hace falta, lo que nos interesa, o sea, en fin, es un día en el que se pide lo imposible, porque hay que esperar lo imposible. Y luego, pues ya tenemos desde el 18, que es mañana, hasta el 24, un camino que andar, entonces, tú has visto que yo tengo mis pastores, entonces, cada uno de mis pastores he procurado que sea uno de mis amigos íntimos, o sea, yo, por ejemplo, aquí, en esta comitiva, he pensado que esta soy yo, o sea, la del pato, la que va a llevar, soy yo, y todos mis amigos vienen detrás, o sea, detrás viene un abogado, hoy, que se me ha caído, se me ha caído parte de la compañía, detrás viene un abogado, detrás viene mi amigo, este abogado, es un abogado del gastor, que se llama Guillermo, esto es un escritor, y es José Antonio Llarena, luego tengo mi amigo el vietnamita, que es este, este es Gilbert, porque es más niño, más lo que sea, y ya tengo mi amiga Mila, y mi amigo Enrique Sani, que es el bodeguero de Almendralejo, como veis, no tengo excesivos amigos en el camino hacia Belén, pero tengo lo suficiente, para poder llegar despacito, y luego tiene que haber una ovejita por ahí, la ovejita es mi bisnieta, que tiene cinco meses, entonces por primera vez, tiene una ovejita suya, en el portal, no me llega a la mano, pero, y vamos despacito por el camino, nos encontramos a los reyes, y ya seguimos hasta llegar el 24 allí, luego por el camino nos vamos encontrando, toda la gente del pueblo, y otros amigos que están por allí, y el primero que llega al portal, tiene premio, y bien, si se portan bien, andan, y si se portan mal, se quedan detrás, eso lo hacía yo también con mis niños, con ovejitas, entonces cada hijo era una ovejita, con un lazo de un color, se portaba bien, avanzaba, lo que pasa es que se prestaba, a que cuando hay muchos niños chicos, se pegan entre ellos, porque cada uno quiere adelantar su oveja, yo lo único que quiero es que, este año tan tremendo, un año tan absurdo, y un año tan difícil, quisiera, que el año que viene todos tuvieras, y el concepto, de que va a ser mucho más fácil, y que nos falta muy poquito, para cambiar el año, entonces, no, no tengo desesperanza, al contrario, tengo mucha esperanza, en que, esta especie, de, pandemia, o esta auténtica pandemia, vaya, mejorando, porque esto de no poder abrazarnos, de no poder besarnos, a mí me duelen, los brazos de ganas de abrazar, y también me duele la boca, de no poder, besar, a mis nietos, abretarlos, pero, es lo que hay, y tenemos que ser cívicos, porque si no, esto no se va a acabar, y vosotros, que estáis en la calle, de Belén en Belén, yo quiero que, cada vez que veáis un Belén, digáis, tráenos suerte, yo quiero que haciendo un esfuerzo, todo se va a arreglar, y bueno, yo ya desde aquí, viendo esto, quiero felicitar a todo el mundo, quiero felicitar a San Pedro, a todos los de San Pedro, uno por uno, a Marbella, y, también tengo amigos en Málaga, y demás, a los que quiero hacer, extensiva la felicitación, pero, localmente, Marbella, es una perla, que hay que sacarla a flote, desde Guadalmina, hasta, el extremo, este, o sea, después del Viria, eso es, lo que nosotros, tenemos que luchar por esto, que la gente vea, que no hay tanto peligro, siempre que sean, unas personas, respetuosas, y a vosotros, os deseo, que sigamos viéndonos, unos cuantos años más. y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.